Sí, más de 300 chicos en el color Es una actividad fundamental para la institución y poder ligarla con el equipo profesional y que los chicos puedan tener un contacto directo con los jugadores es más que importante. Es muy lindo poder compartir estas actividades con ellos. Para nosotros es muy importante y nos llena mucho compartir, así que la verdad que encima el día acompañó, así que hermoso. Es una muy linda iniciativa de la Liga de habernos traído hasta acá. También compartir que no es solo jugar adentro de la cancha, sino también hacer estas cosas. Es lindo, es reconfortante. Eso lo hace hacer mejor persona a uno. La verdad que está bueno todo tipo de acciones solidarias que se puedan hacer. Sobre todo el contacto de los jugadores con todos los chicos y la posibilidad que tienen de difundir el deporte y hacer que cada vez más chicos practiquen este o cualquier deporte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La verdad que fue un partido muy duro. Ellos nunca se rindieron. Jugaron un gran partido y en el último cuarto la verdad jugaron muy bien. Y nada, muy contentos por esta victoria. Cumplimos un objetivo. Ahora falta mañana. Venimos preparando toda la semana y si vos me decías que íbamos a ganar por 30, no te creías. Fue clave el arranque en un partido que no jugaste nunca en contra contra el otro. Es una instancia de eliminación. Cómo arrancás es clave. Nosotros arrancamos metiendo la pelota y defendiendo. La verdad que es una emoción grandísima ver la cancha con tanta gente, el entusiasmo de la gente de libertad. Es un premio para todos ellos y a un esfuerzo enorme que hace la gente de Libertad de Sunchales para hacer básquet profesional. Amamos por más. Vamos a seguir. Y bueno, queremos poner la libertad donde tiene que estar. Un agradecido es que haya la gente que hubo en la cancha hoy. Así que bueno, se lo debemos todo ello también. ¡Suscríbete al canal! Hay más de 300 chicos en la colonia, que es una actividad fundamental para la institución. Y poder ligarla con el equipo profesional y que los chicos puedan tener un contacto directo con los jugadores es más que importante. Es muy lindo poder compartir estas actividades con ellos. Para nosotros es muy importante y nos llena mucho compartir. Así que la verdad que bueno, encima el día acompañó, así que hermoso. Una muy linda iniciativa de la Liga de habernos traído hasta acá. También compartir que no es solo jugar adentro de la cancha, sino también hacer estas cosas. Es lindo, es reconfortante. Eso lo hace hacer mejor persona a uno. La verdad que está bueno todo tipo de acciones solidarias que se puedan hacer. Sobre todo el contacto de los jugadores con todos los chicos y la posibilidad que tienen de difundir el deporte y hacer que cada vez más chicos practiquen este o cualquier deporte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La verdad que fue un partido muy duro. Ellos nunca se rindieron. Jugaron un gran partido y en el último cuarto la verdad jugaron muy bien. Muy contentos por esta victoria. Cumplimos un objetivo. Ahora falta mañana. Venimos preparando toda la semana y si vos me decías que íbamos a ganar por 30, no te creías. Fue clave el arranque en un partido que no jugaste nunca en contra contra el otro. Es una instancia de eliminación. Cómo arrancás es clave. Nosotros arrancamos metiendo la pelota y defendiendo. La verdad que es una emoción grandísima ver la cancha con tanta gente. El entusiasmo de la gente de Libertad es un premio para todos ellos y a un esfuerzo enorme que hace la gente de Libertad de Sunchales para hacer basque profesional. Vamos por más, vamos a seguir y bueno, queremos poner la libertad donde tiene que estar. Un agradecido que haya la gente que hubo en la cancha hoy. Así que bueno, se lo debemos a todos ellos también. Gracias por ver el video. Hay más de 300 chicos en la colonia, que es una actividad fundamental para la institución y poder ligarla con el equipo profesional. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Javier Wilton Inició estéticamente Bernardo Minelli Arbitro del partido Oscar Martínez Y José Juan Pérez Me equivoqué Vamos arriba Vamos arriba Vamos 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 a hacer Inicio Vamos Perfecto, vamos Preparate la Estamos al aire Muy buenas noches Señoras y señores Directamente desde la ciudad de Rivadavia En la provincia de Mendoza Siguiendo las alternativas De la Liga Argentina de Básquetbol En esta ocasión El club local Rivadavia Básquet Recibe al elenco visitante De la ciudad de Junín De la provincia de Buenos Aires El club ciclista Muy buenas noches Señor Rolonday Tarearse que nos acompaña En la transmisión De este evento Muy buenas noches Fabián ¿Cómo te va? Muy bien Una linda noche Para jugar Una tarde noche Acá en la provincia De Mendoza Tarde de mucho calor 34 grados Pero al momento El partido Ya ha bajado Aproximadamente 10 Y está muy lindo Realmente Para jugar ¿Qué nos podés Adelantar Con respecto A estos equipos Y cómo llegan Para estos juegos? Fabián Las posiciones Rivadavia Está séptimo En la conferencia sur 3-2 El récord En la segunda fase Mientras que ciclista Marcha décimo segundo Con récord 1-3 Las rachas El equipo mendocino Cosecha dos derrotas Ante Petrolero Y La Unión Y el conjunto de Junín Se recuperó de cinco derrotas La fecha pasada Después de ganarle A Temple El número Rivadavia Está quinto en rebotes Promediando 33,6 Y segundo en tapa 2,9 Casey Jones Es el séptimo goleador Con 17,6 Y está sexto en rebotes 1,7 Cuadir Welton Está quinto en rebotes 10,3 Abel Chiquito Trejo Está segundo en tapas 1,4 Andrés Javer Está tercero En porcentaje de triple 46% En ciclista Rodrigo Goncalves Es el cuarto goleador Promedia 18,9 Y Karel Guzmán El noveno 17,4 Y Guzmán también está tercero En robos 1,8 El dato Ciclista ganó Un solo partido Visitante En lo que va del certamen Antecedente Será el primer enfrentamiento En la historia De la liga argentina Y del parte médico Ninguno de los planteles Presenta lesionados Para el juego de hoy Muy bien Tenemos que decir también Que en el plantel Juninense Contamos con dos jugadores Que dan vestidos Camisetas de equipos De la provincia De Mendoza Así es Es el caso De Méndiz Estuvo en Atenas Sí En Atenas Por club De Mendoza Jugando el torneo Federal de básquetbol Y también el torneo Federal de básquetbol Lo jugó Federico Oguero Oguero Exactamente Para la municipalidad De Junin Así es Sí señor Bueno Vamos con la formación inicial Así es Riva Abia Vázquez Forma Con Grenny Jones Mosconi Wilton Y Trejo Por el lado La visita Guzmán Goncalves La terza Mendic Y el número 9 Carreras Muy bien Está todo listo Para dar comienzo Recordanos por favor Los árbitros del partido Los árbitros del partido La dupla Cordobesa Oscar Martineto Y Juan Pérez Perfecto Linda noche Ya lo dijimos anteriormente Se está acercando De a poco El público local Hacia el estadio Juan Leopoldo Brozovic El estadio Comunal De la Municipalidad De Riva Abia Todo listo Así es Salto inicial El árbitro Que saluda A los capitanes Mendic Y Chiquito Trejo Al salto Van Goncalves Y Wilton Muy bien El relato Del árbitro Arce Aquí en el estadio Los pueblos Brozovic Ya estamos jugando Una fecha Una fecha más De esta Liga Argentina de Básquet Saluda la pelota Rápido Otra vez De Granic Puedo convertir Fácilmente Goncalves Lanzamiento Tres Afuera Rebote De Leonardo Mosconi Ya sale Rivadavia Lanzamiento Lanzamiento Para tres Se sale La bola Rebote De número Seguzmán Sale El mismo Zurdo El jugador De ciclista Atacto Al oro Descarga Para la terza La terza Para Mendic Lanzamiento Tres Rebote De Wilton Ya controla La pelota Federico Greni Arma Al avance Rivadavia Sale Mosconi Pick central De Cuadir Wilton Repick Mosconi Se la da A Cuadir Wilton Se postea Se le escapa La pelota Sale La terza Juega Con Guzmán Taponazo De Mosconi En las alturas Sale Rivadavia Con Casey John Está solo Por eso Se frena Se anima Para tres Se sale La bola Rebote De Goncalves Y sale Ciclista La tiene Guzmán Guzmán Con la terza Pick De Mendic Mendic Carreras Amaga Tirar Lanza Pisa La unida Doble Empatados Dos Doble Primer Primero punto Para ciclista Restan ocho minutos Empatados En dos puntos Juega arriba La tiene Mosconi Mosconi Con Grenny Grenny Descarga Para Mosconi Lanzamiento Para tres Se sale Otra vez La bola Ya juega Ciclista Con la terza Cruza la mitad Del campo De juego Cortina De Goncalves Mendic Carreras Lanzamiento Para tres Triple Bomba De Carreras Para poner El partido Cinco Dos Segundo lanzamiento Con Seu Cupido El jugador Que convierte Keisy Young Increíble Volca Del extranjero De Rivadavia Para ir levantando El ánimo Del público Lo tiene Busca el lanzamiento La marca De Keisy Young Mendic A tirar Lanzamiento Para tres Se sale Rebote Rebote De equipo La pelota Se sale Por el lateral Sale Rivadavia Con Federico Greni Arma la jugada Chiquito Que hace la cortina Descarga para Mosconi De nuevo Para Trejo Mosconi Mira al aro Ataca Hace los dos pasos Arriba Doble Doble El chino Mosconi Dos puntos más Para él Fue el límite De la falta Yo creo que Podría haber sido Falta en ataque Pero obviamente No fue cobrada Muy bien 6-5 El tanto dor La tiene Mendic Con la terza La terza Para Carreras Lanzamiento De tres Exigidísimo Allá afuera Rebote De Keisy Young Sale con El chino Mosconi Mosconi Para Greni Solo para tres Se sale La bola Rivadavia No ha podido Convertir De tres La tiene Carreras Ataca a Federico Greni Guzmán Lanzamiento De tres Afuera Rebote El chiquito Trejo Y ya juega Rivadavia 6 Para Naranja 5 Para Ciclista 5-54 Para que termine Este primer cuarto La tiene Trejo Wilton Mosconi Con la marca De carreras Mosconi Para Casey Jones Casey 5 para el tiro Federico Greni Se postea Wilton Se le escapaba La pelota La tiene Ciclista Con carreras Cortina De Mendy Con Caldes La tocaba La pelota Chiquito Trejo Y reposición Y reposición Para la visita Recordamos Que Chiquito Trejo Vuelve a la titularidad Del equipo Rivadaviense Luego de su lesión A principios de diciembre Del 2017 Ya juega Ciclista Con la terza Pick central De Goncalves Que es Amara A tirarse Y va hasta abajo Golazo De Goncalves Primero dos puntos Para él Muy buena La penetración Con la marca De dos jugadores Expertos en tapones Puedo definir Kenci Jones Arriba por dos Se sale Rebote de carreras Ya juega La terza La terza Casi la roba A Grenny Mendick Busca el pase De vuelta Para el base La terza La tiene Guzmán Goncalves Se le postea Chiquito Trejo Calves Ayuda de Mosconi Taponazo El Chiquito Trejo El volviendo Río Y sale Río Y falta Del número 10 De Juan Ignacio La terza La primera Para él La primera De equipo Si señor Sale Río Río Con Federico Grenny Arma el avance La tiene Chiquito Trejo Solo Para dos Se sale La bola Rebote de carreras La tiene ciclista La terza Buen pase Buen pase Para Goncalves Arriba por dos Y convierte El pivot Que tiene ciclista Esto está 6 a 9 La tiene Casey Jones Juega con Leonardo Mosconi Amado Tirar Se le entrega Las manos A Federico Grenny Falta de uno Falta del número La terza La terza Lo vio a Casey Se postea Wilton A Goncalves Casi se cae Arriba por doble Gol Gol de Wilton Falta de Goncalves Y a la línea Va Wilton Primera de Goncalves Segunda de equipo Tres Tres Cuarenta y dos Restan Del primer cuarto Wilton Que va a la línea Adentro Simple Ecuador Wilton Simple Ría Para Ponerse 9 A 9 La tiene Guzmán Juega ciclista Le tiene carreras La terza Guzmán Para Tres Triple Bomba Bomba Que puso El alero De ciclista Guzmán Y primeros puntos Para él Segundo Triple De ciclista Le tiene Riva Davia Con el chino Mosconi Wilton Frente a la marca De Mendick Wilton Casey Para Tres Se sale La bola Rebote De número 9 Carreras Quinto Rebote Para él Ahí tiene La terza Mendick Carreras Se potea Con Calvi Al chiquito Trejo Falta Dice Juan Teres Ecuador Wilton Si Correcto Primera Ecuador Segunda De equipo Mientras Está El primer Cambio En el partido Se retira Mendick Ingresa Número 12 Gianluca Bismara Y en Riva Y en Riva Davia Se retira Mosconi Jones Y entra Andrés Javer Y Gonzalo Álvarez Con doble base Irá Riva Davia Bien Bien Calves Lanzamiento Simple Primero Dentro El segundo El segundo Que también Va adentro 6 puntos Ya para él Lo tiene Andrés Javer Álvarez Cortina De Trejo Wilton Juega con Grenny Federico Trejo Se anima Para 2 Se sale Rebote Era para Riva Davia La vida Cacheteado A ver El árbitro Va a hablar Si El árbitro Del otro lado Oscar Martínez Bloquera Para Riva Davia Alcández Riva También ¿Verdad? Entró en Grecedor Si Javer Y Álvarez Perfecto Juega Riva Davia Andrés Javer Saca Lo dio a vuelta Otra vez Todo Dice para ciclista El árbitro Ahora Bueno De error Seguido De Juan Pérez Si Encima El árbitro Que lo acompaña Había marcado Para Riva Hasta ciclista No lo podía corregir De veces Seguidas En la misma jugada Entonces decidió irse Hacia el otro lado Asintiendo que tenía razón Pero se había equivocado También Ciclista Ya estaba Posicionado para defender Exactamente Ya ataca ciclista Después de un rebote En ataque De Juan Calves Juan Calves Bismara Lanzamiento De la terza Se sale la bola Rebote De Cuadir Welton La tiene Riva Adia Andrés Javer Álvarez Álvarez Juega con Chiquito Trejo La tiene Gonzalo Se para para dos Lo tocó Con Calves Se sale la bola Lanzamiento De tres De Guzmán Rebote De Álvarez Juega Riva Dabia Álvarez Javer Amaga Tirar de tres Cortina de Trejo Andrés Ataca Descarga El Chiquito Trejo Para dos Doble Doble El Chiquito Trejo Primero Dos puntos Para el grandote Riva Dabia Once Catorce Restan Un minuto Diez Segundos La tiene Guzmán Guzmán juega con carreras Y hay falta Andrés Javer Mientras hay cambio En ciclista Se retira Con Calves Ingresa Ollero Federico Ollero Once Catorce Para arriba Dabia Catorce Para la visita Un minuto Cero Ocho Para que termine El primer cuarto Muy bajo El tanteador Hasta el momento Rebote En las alturas De Welton Luego del lanzamiento De Bismarra Ataca Ataca Arriba Dabia Federico Grenny Lanzamiento Para tres Bomba Triple Bomba De Federico Grenny Empatado Sein catorce Primeros puntos Del corredor Federico Grenny Ataca Ciclista Carreras Buena marca Andrés Javer La tiene Guzmán Ataca Ollero Para dos Se sale la bola Rebote Chiquito Trejo Último Veinticuatro Segundos La tiene Javer Cuadir Welton Ataca Larro Welton Había ganado Muy bien La posición Rebota Chiquito Trejo En ataque La tiene Federico Grenny Un segundo Diferencia Con el reloj De los veinticuatro La tiene Federico Ataca Cortina Chiquito Trejo Buena descarga Pero hay falta De la terza La segunda Del jugador Si Correcto Falta del número 10 Y el cambio Para estos últimos Seis segundos Se retira La terza Ingresa Nahuel Barroso Otro Otro juvenil Ingresa Lascano Se retira Chiquito Trejo Quizás para que Lascano le juegue Abajo Veremos Tiene Álvarez Encargado de sacar 6 segundos Para el tiro La tiene Álvarez Federico Grenny 5 4 Y falta El jugador Recién ingresado El número 4 Barroso La primera falta Para él Cuarta falta De equipo Hay minutos Pedido por Fernando Minelli Para organizar La jugada De estos 4 segundos Que restan Para que termine El primer cuarto Un partido Monótono 14 puntos Igualados En la primera mitad Del partido Tuvo la iniciativa El equipo visitante El equipo de ciclista Donde pudo Llevar un goleo A través de la mano De Goncalves Y Carreras Y Y luego Lo empató Río de Ávila Pero recién En estos últimos Dos minutos A través de Haber cortado Unas buenas Bolas en defensa Y salida rápida En transición Una de ellas Convertida con un triple De Federico Grenny Fabián Los jugadores Los 5 titulares Río de Ávila Anotaron puntos Bueno Está bien De todas maneras Este Creo que 14 puntos Menos de 20 puntos En el cuarto Promediando menos de 20 puntos Es poco Si es poco Para esta categoría Bien De todas maneras Quedan 4 segundos Vemos que pueden Diseñar Si termina en gol Las acciones Ofensivas Del equipo De Río de Ávila En Río de Ávila Lo mismo Ya ver Álvarez Wilton Lascano Y Grenny Para Jugada especial De 4 segundos Así es Los 4 segundos Saca Federico Grenny Arma la jugada Andrés Ya ver Amaga Se frena Lanza por dos Se sale Wilton En las alturas Rebete en ataque Pero ha terminado El primer cuarto Estamos empatados En 14 Muy bien 14 iguales Vamos A los Números Que nos deja Este primer cuarto Así es Por el lado de Río de Ávila Wilton 5 Grenny 3 Casey 2 Casey John Perdón 2 Mosconi 2 Y Trejo 2 Por el lado De ciclista Goncalves Dasousa con 6 puntos Carreras Peguero con 5 Y Guzmán Abreu con 3 Faltas Como estamos Faltas Mosconi Una falta Andrés Yaver Una Y Wilton Una En el lado de Río de Ávila Y en la visita Nahuel Barroso Una Rodrigo Goncalves Una Y dos para Juan Ignacio La Terza Muy bien Y dos para Y dos para Jugadores Los jugadores Ya ingresan Para el segundo cuarto Río de Ávila Yaver Álvarez Lascano Grenny Y Cuadir Welton En el lado De la visita Ollero Barroso Guzmán Carreras Y el número 12 Bismara Saca Río de Ávila El árbitro Ocar Martinetto Está hablando Con El jugador Número 10 En el banco Con la terza Creo que viene A través De una Queja De producto De la segunda Falta Del jugador Posteriormente Lo cambiaron Y tal vez No quedó Conforme Con la Falta Obviamente Pero bueno Necesitaba Un jugador Juvenil Necesita Alguna explicación Refería A la parte Reglamentaria Para No solamente Entender Lo que Lo que está Escrito En el reglamento Sino también Los criterios Que tienen Los árbitros Para cobrar Yaver Para Álvarez De tres Bomba Bomba De Gonzalo Álvarez Al inicio De este Segundo cuarto Muy bien Para Río de Álvarez Y muy bien Para el jugador Gonzalo Que es Un arma Ofensiva Muy necesaria Para el equipo Local Bismar Ataca El aro Arriba Por dos Rebote De Welton Pero se le escapaba La pelota En reposición Para ciclista Ollero La encargó De sacar De abajo El aro Sale Bismar A recibir La pelota La tiene Barroso Pick central De Ollero Barroso Que ataca Casi se la roba A Welton La tiene Bismar Guzmán Ciclista Que no aprovecha La diferencia De altura Pero caminó Guzmán El árbitro Casi se cae Con Gonzalo Álvarez Si No se Se la tomó La cámara Pero Tuvieron ahí Una acción Bastante Cósmica Hay cambio En Río de Álvarez Se retira Grenny Ingresa Estefano Arancibia Uno de los juveniles De Río de Álvarez La tiene Álvarez Sale Estefano Arancibia Pick central De Cuadir Welton Juega con André Llaver Ataca Laro Andrés Estefano Sey para el tiro La tiene André Llaver Ataca André Arrío por dos Se sale El alto Corrige Increíble Esa es la asistencia Es verdad Muy lindo Lo que hizo Cuadir Welton Para sumar Dos puntos más Siete puntos Ya tiene Cuadir Welton Tiene Barroso Guzmán Cortina de Vismara Guzmán Ollero Para tres Se sale Rebote Estefano Arancibia Lo ataca A Barroso La tiene Estefano No se animó Para tres Se la quiso Dar a Welton Hay cambio En ciclista Se retira Carreras Ingresa El número Ocho Nahuel Paciotti Nahuel Paciotti La tiene Barroso Sale Paciotti Cortina de Vismara Vismara Para tres Se sale Rebote de Facundo Lascano La tiene Andrés A ver Tiene Andrés Se le postea Welton A Vismara Le juega Welton Arriba Por dos Se salió La bola Qué lástima Qué linda Que la había hecho Cuadir Media bola Había entrado Y salió Guzmán Vismara Solo por dos Corto Rebote de Facundo Lascano Sale Tranquilo Ridad Con Llaver Arma el avance La tiene Estefano Arancibia Gonzalo Álvarez Empieza a alentar El público Estefano Está mareado Barroso Álvarez Lo ataca Agumán Se frena Lanza Por dos Espectacular Lo que acaba De hacer Gonzalo Álvarez Hizo un Stuckback Lo dijo Agumán Perdido Y muy lindo Doble Para sacar La máxima Al partido De siete puntos Veintiuno Para el naranja Catorce Para la visita Restan siete minutos Diecinueve Segundos Estos últimos Ataques De Río Álvarez Fueron muy efectivos Y letales Últimos llegando Sobre la chicharra El lanzamiento De Gonzalo Álvarez Que ya suma Cinco puntos En estos Dos minutos Cuarenta Y Ha obligado Al técnico Juninense A pedir tiempo Para reorganizar Su equipo Veintiuno Veintiuno Para arriba Davia Catorce Para ciclista De Junín Restan Siete Diecinueve Para que finalice Este segundo cuarto Rápidamente Tuvo que pedir Minuto Guillermo Tazo Y hay cambios También En ciclista En ciclista Lo veo Agón Calves Se retiró Bismara Por el lado Rivadavia Excepto De Welton El resto De los jugadores Son todos Del banco Así es Entró también El número diez La terza Por Ollero La tiene Mendick Mendick Con Guzmán Ataca Y hay falta De Ecuador Welton Muy atlético Guzmán Si Guzmán Un jugador Que lo estuvimos viendo En la entrada en calor En la entrada en calor Un jugador muy atlético Muy versátil Veremos Cómo se comporta Con Jugadores Que lo estén defendiendo Obviamente La tiene Juan Calves Paciotti Mendick La terza Para tres Bomba Bomba Biciclista Se pone a cuatro El equipo visitante Primeros tres puntos Para Juan Ignacio La terza La tiene Stefano Arancibia Sale Álvarez Le amaga Atirar a Guzmán La tiene Welton Welton Álvarez Amagó Se va para adentro ¡Olé! Doble de Gonzalo Álvarez Saca seis Y el naranja Siete puntos De Gonzalo Álvarez Consecutivos Hoy vestido azul En la naranja Goncalves Ataca a Welton Taporazo De Facundo Lascano Por detrás Le apareció La mano A Goncalves Repone Ciclista Siete para el tiro Mendick La terza Para tres De nuevo Se sale Rebote De Cuadir Welton Juega Riva Riva Dabia Llaver Lo ataca Paciotti Welton Arriba Por ¡Oh! Volca Volca De Cuadir Welton Qué asistencia De Llaver Juntó A dos jugadores Y entre las piernas De los dos Le dio el balón Regalado A Welton Lo tiene Paciotti Ataca Ciclista Mendick Guzmán Con la marca De Álvarez Muy bien Lo está defendiendo Álvarez A Guzmán Goncalves Paciotti Ataca Laro Se le acaban Los 24 Rebote De Stefano Arancivia Lo tiene Álvarez Stefano Arancivia Andrés Llaver Lascano Se le posteó A Mendick Llaver Para TRE 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 Se derriba Davia Saca Nuevamente Una ventaja La más Grande del partido De 11 puntos 28 A 17 Con un triplazo Del jugador De aquí De Río Davia Oriundo De la capital Del básquetbol De Cuyo Andrés Llaver Sabemos Que Río Davia Está Ha sacado Como bien dijiste Esta Diferencia Viniendo Desde el banco Prácticamente Con 4 jugadores Del banco Se han acoplado Muy bien A Cuadro Welton Y han podido Correr Defender Y correr Y darle Mucha movilidad A la bola Bueno Andrés Llaver Está Tercero En porcentaje De triple Con 46% Tercero En toda la liga Increíble Lo que está Haciendo el jugador Oriundo De acá De Río Davia Muy buen Porcentaje Tiene Andrés Llaver Porcentaje De lanzamientos Triples Nuevamente El técnico De Junín Tuvo que llamar A sus jugadores Para Reordenarse Especialmente En defensa Ya que Por ejemplo Las canas Perdón Álvarez 7 puntos 7 puntos En 2 minutos 3 minutos Ataca Ciclista Goncalves Goncalves De nuevo Se le postea Chiquito Traejo Gancho Izquierda Arriba Rebote Facundo Las canas La tiene Andrés Llaver 14 A 13 El parcial De este Segundo Cuarto Favorable Arriba Davia La tiene Estefano Arancibia Andrés Llaver Llama La cortina De las canas La tiene Andrés Casi se le escapaba Estefano Para 3 Bomba Bomba Estefano Arancibia Sobre la chicharra Nuevamente Castiga Arriba Davia Primero Dos puntos Para él Paciotti Que ataca Largo Arriba Por 2 Rebote De Chiquito Trejo Ya juega Arriba Davia Andrés Llaver Que está Jugando Espectacular Esta noche Andrés Ataca Álvarez Si caminó Me parecía Que había hecho Tres pasos Andrés Llaver No entendió Arancibia le estaba pidiendo Salida rápida Por el costado izquierdo Del ataque Y para que pudiera Tener un Un pase extra Pero no lo pudo realizar Y se quedó Complicó con la bola En la mano Ataca la terza Paciotti Juega con Guzman Y ataca Ciclista La terza Paciotti Mendy Paciotti Lanzamiento Por 3 Se sale La bola Goncalve Arriba Por 2 Doble Doble De Goncalves A pura fuerza Se hizo el espacio Para recuperar Ese rebote Entre los grandotes Y pudo convertir Se pone a 2 El ciclista La tiene Arancibia Andrés Llaver Chiquito Trejo Arancibia Para 3 Se sale Rebote De la ter De Mendick Juega con la terza Cortina central De Mendick Lanzamiento Por 3 De Mendick Afuera Rebote De Andrés Llaver Ha lanzado mucho Mendick No pudo convertir La tiene Álvarez Álvarez Con Llaver Pick De Trejo ¡Ay! Bueno Quedamos así Triple De Andrés Llaver Segundo Segundo triple De Andrés Llaver En 2 intentos Triplazo De Andrés Llaver En un momento Increíble De Rivadia La tiene con Calves Juega con Paciotti Paciotti Este Lanzamiento Por 3 Se sale a la bola Rebote Derriba Davia Y hay cambio Se retiran Yo creo Los dos jugadores Mejores Hasta ahora Del partido Álvarez Álvarez Y Llaver Si no es Por un problema De desgaste físico Me parece Que no tienen otro motivo Por salir Ya que estaban Llevando el gol Entre los dos Entre los dos Estaban Habían hecho Dos triples De Andrés Y 7 puntos Álvarez Ingresó Jones Y Grenny La tiene Casey Jones Ataca Laro Arriba Por un doble Doble Derriba Davia 2 puntos Más para Casey Jones Está siendo muy efectivo Rubio Davia En las ofensivas Así es 18 puntos Ya en este cuarto La tiene Paciotti Paciotti con La terza La terza con Guzmán Rapidísimo Guzmán Ataca Laro Arriba Por dos Doble Doble De Guzmán Que con su capacidad Atlética Logró Llegar Al lado Del aro Dos puntos Más para él 5 en total Para Guzmán La tiene Arancibia Lo vio Chiquito Trejo Que un buen pase Que le puso La tiene Lascano Arriba Por dos Facundo Doble Doble De Facundo Lascano En lo rindo De Lugones Pone Dos puntos Más para arriba Davia Goncalves Todo para Goncalves Ganchito Izquierda Fuera Lástima Muy buen Muy buen Movimiento La tiene Grenny Arma el avance 38 para arriba 21 para ciclista Grenny Ataca el aro Descarga para Chiquito Trejo Grenny Para 3 Se sale Rebote en las alturas Lascano Arriba Por dos Doble Doble De Facundo Lascano Me pareció falta Para mí también 4 puntos ya Para Facundo Lascano Ya sale ciclista La tiene Goncalves Se anima para 3 Triple Todo hace Goncalves En ciclista 3 puntos más Para él 11 puntos 11 puntos Goncalves En lo que va El partido La tiene Casey Young Cortina De Lascano Chiquito Trejo Solo por dos Doble Doble Derriba Gavia Que está metiendo Desde donde tira No sé si lo han visto En el Scouting Trejo De especialistas En lanzamiento De 6 metros Mendick Goodman Goncalves Paciotti Para 3 Afuera Y ciclista Que no logra Convertir Ha tomado Muchísimos tiros No puede convertir Última bola Del primer tiempo 5 4 Stifano Apuró 3 Se sale Rebote De Bumán Quedan 2 segundos Exigidísimo Ha terminado El segundo cuarto Muy bien Para arriba Gavia 42 Para arriba Gavia 24 Para ciclista De Junín Bueno Vamos a una pausa Y minutos Antes de comenzar El tercer cuarto El partido Entre Río Tener un contacto directo Con los jugadores Es más que importante Es muy lindo Poder compartir Estas actividades Con ellos Para nosotros Es muy importante Y nos llena mucho Compartir Así que La verdad Encima el día Acompañó Así que hermoso Una muy linda iniciativa De la liga Habernos tradido hasta acá También compartir Que no solo No solo jugar adentro la cancha, sino también hacer estas cosas, es lindo, es reconfortante, eso lo hace hacer mejor persona a uno. La verdad que está bueno todo tipo de acciones solidarias que se puedan hacer, sobre todo el contacto de los jugadores con todos los chicos y la posibilidad que tienen de difundir el deporte y hacer que cada vez más chicos practiquen este o cualquier deporte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. La verdad que es una emoción grandísima ver la cancha con tanta gente, el entusiasmo de la gente de Libertad, es un premio para todos ellos y un esfuerzo enorme que hace la gente de Libertad de Sunchales para Servaje Profesional. Vamos por más, vamos a seguir. Y bueno, queremos poner la libertad donde tiene que estar, un agradecido es que haya la gente que hubo en la cancha hoy, así que bueno, se lo debemos todo ello también. Gracias. 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 Muy bien. Retomamos la transmisión para llevarles algunos datos estadísticos que nos ha dejado este primer tiempo entre Riva Gávida y ciclista de Junín. Lautaro Arce. Sí. Estamos en condiciones de largarnos estos datos, por favor. Mirá, Fabián, en los puntos. Sí. Todos los jugadores que ingresaron al campo de juego marcaron al menos un doble. Por el lado de... De Riva Gávida. Estefano Arancibia, seis. Grenny, tres. Casey Jones, cuatro. Mosconi, dos. Seis para Andrés Llaver. Cuatro para Facundo Lascano. Siete para Gonzalo Álvarez. Cuatro, Abel Chiquito Trejo. Y nueve, Cuadir Welton. Por el lado de la visita solo marcaron cuatro jugadores. Guzmán, cinco. Goncalves, once. Carrera, cinco. Y la terza, tres. Cuarenta y dos. A veinticuatro está el partido. Por el lado de la falta ninguno de los dos equipos tiene jugadores complicados, ¿verdad? Porque tenemos con una falta en Riva Gávida Mosconi, Jaber y Welton. Welton con dos. Welton con dos. Y por el lado de... La visita, la terza solo dos. La terza solo dos. Muy bien. Quiero aprovechar para mandar un saludo a mi tío Dante Barossi. Está escuchando seguramente el partido ahí con mi tía Lorena y Dionisio e Isabela. Y a todos los seguidores de Riva Gávida que están vacacionando desde estas partes. Que están siguiendo la transmisión. Esta transmisión que estamos llevando a cabo. Así que le mandamos un fuerte abrazo y lo esperamos pronto en la cancha. Así es. Tomás Arancillo, un gran amigo mío, también está siguiéndonos. Está escuchando y viendo la transmisión por streaming. Gran saludo para él. Comienza... Comenzó el tercer cuarto. Comienza el tercer cuarto. Ataca Junín. Ciclista de Junín. La tiene Guzmán. Juega con la terza. La terza con Carrera. Ataca el aro arriba por dos. Y hay falta. Falta del chiquito Trejo. Así es la falta de Trejo. La primera del jugador. Irá a la línea. Rodrigo... No, perdón. Javier Carreras. Javier Carreras. Carreras. El primer lanzamiento. Se concentra. Mira, el acrílico simple. Seis puntos ya para él. Segundo. Segundo. Cortísimo. La pelota la tocaba Mendick. Pelota para arriba, Dabia. 42, 25. Recién comienza el tercer cuarto. Juega arriba Dabia con Casey Jones. La tiene Grenny. El base cordobés. Cortina de Mosconi. Juega Federico con Casey. La tiene Jones. Vuelto que se postea. Le juega a Mendick. Trejo solo por dos. Doble. Doble de Trejo. Súmenos dos puntos más para el chiquito. La tiene... La terza. Y hay falta de Mosconi. Sobre Carreras. Falta de Mosconi segunda. Segunda de equipo para arriba Dabia. Mientras se está atando los cordones. Carreras. 44 para arriba Dabia Basket. 25 para Ciclista de Junir. 921 para que termine este tercer cuarto. Ataca Ciclista. Ataca Ciclista. Mendick. La terza. Cortina. Pic central de Goncalve. Ataca Carrera. Goncalve arriba. Doble. Doble del goleador hasta el momento del partido. Un doble más. 13 puntos lleva el jugador Goncalve. Con Ciclista de Sousa. La tiene Wilton. Mosconi. Lindo Magui Mosconi. Buen pase para Trejo. Arriba por dos. Cayendo Ciclista de Wilton que corrige. Arriba el gole. Dos puntos más para Ciclista de Wilton. La tiene la terza. Carreras. 13 para el tiro. Un calves. Un calves. Con Mendick. Ataca Mendick. Largo arriba por dos. Fuera. Rebote de Wilton. Sale Grenny. Buenas pelotas para Mosconi. Y tamponazo de Carreras. Y sale Ciclista de contragolpe con la terza. La terza carga para Carreras. Carreras. Se sale la bola. La tiene la terza. Rebote. Se lo quitó a los grandes de Rivadia. Carreras. Guzmán. Y falta. De Jones. La primera. Primera falta. Del jugador americano que hace Jones. Tercero equipo en este cuarto. Iván. Tan solo un minuto cincuenta y cinco. Se ha cargado falta rápidamente en Rivadia. La tiene Mendick. La terza para. Tres de afuera. Rebote de. Federico Grenny. Cortina de Wilton. Grenny. Amago a tirar Wilton. Grenny. Para. Tres. Se sale la bola. La tiene Goncalves. Sale la terza. Goncalves. Mira el aro. Carreras. Con la marca de Jones. Tiene carreras. Ataca. Y hay falta. Del número ocho. Casey Jones. Sí. Segunda falta consecutiva. De. Casey. Y a partir de este momento. Rivadia entra en penalidad. Lo tiene. Mendick. La perdió con Wilton. Mosconi. Arriba por dos. Doble. Doble de Rivadia. Asistencia. Para Juadir Wilton. Estuvo atento. El pivot de Rivadia. Y se la robó. A Goncalves. Lo tiene. Carreras. Ataca el aro. Se sale la bola. Rebote. Para arriba. Davia. La tocó Guzmán. 48 a 27. Ventaja de 21 puntos. Para arriba Davia. Ya la tiene Grenny. Con Jones. Wilton. Se le postea a Mendick. Wilton. No sé. Falta. No vale nada. Falta. Falta el número 13. El 13 de ciclista. Mendick. Nicolás Mendick. La primera para él. Jones. Encargado del saque. Antio Trejo. Se la da en las manos. A Federico Grenny. Y falta otra vez de Mendick. Segunda de Mendick. Repone arriba Davia. Trejo. Mosconi. Ataca el aro arriba por dos. Entre dos. Le hicieron full. Falta de carreras. Hay dos lanzamientos. La primera para el jugador. Dos lanzamientos para. El chino Mosconi. De quien fue la falta recién. De carreras. Carreras. Primero adentro. El chino Mosconi. Cinco puntos para él. Segundo. Se concentra. Mira el acrílico. Simple. Simple de Mosconi. Cuatro puntos en este cuarto. Para estirar la diferencia. Veintitrés puntos. Y se la robó Mosconi. A carreras. Se le escapaba Mosconi. Sale carreras. Y creo que no cruzó. Antes de los ocho segundos. La tiene Guzmán. Pasa que había posición de Mosconi. La pelota la tocó Guzmán. Repone arriba Davia. Mientras hay minutos pedido. Por Guillermo Tasso. Cincuenta para arriba Davia. Veintisiete para ciclista de Junín. Seis treinta y uno. Para que termine este tercer cuarto. Un parcial de ocho a tres. En favor del equipo de arriba Davia. Cuando aún restan seis minutos. Treinta y uno segundos. Nuevamente. Minuto para el equipo visitante. Para reorganizarse. Porque se está extendiendo esta diferencia. No han podido convertir. Han tenido unas rachas malas. Y es necesario reorganizarse. Por el lado de arriba. Vemos que ingresó al plantel titular. Que habitualmente lo hace. También para el tercer cuarto. También para el tercer cuarto. De no mediar ninguna otra situación. Tendrán que venirse los recambios. Para ir dándole minutos a todos. Y también por supuesto ir cuidándose. De la parte física. Es de esperar. Por el lado del equipo juninense. Una reacción. Ya que el tiempo está pasando. No se ven cambios. En lo ofensivo. En lo ofensivo. Pero sobre todas las cosas. Más allá de que no le salen. Algunas cuestiones. No se ve. No se avizora. Ningún jugador que pueda. Tener un desempeño. Mayor. A excepción de Goncalves. Que está. Siendo el goleador del partido. Hasta el momento. Ingresan los jugadores. Al campo de juego. Rivavia Mosconi. Grenny. Jones. Trejo. Y Welton. La visita. Mendick. Carreras. Goncalves. El número 10. La terza. Y Paciotti. Ya juega Rivavia. Federico Grenny. Cruza. La mitad del campo de juego. Grenny. La toca la pelota. Carreras. Y repone Rivavia. Organiza Grenny. 12 segundos para el tiro. Saca. Jones. La tocaba Paciotti. De nuevo repone Rivavia. Jones. Con Mosconi que lo vio solo. La tiene Grenny. Pick central de Welton. La tiene Mosconi. Jones. Se le escapó la pelota. Mendick. Sale con. La terza. Carreras. Paciotti. La terza de nuevo. Lanzamiento por tres. Pisaba la línea. Pero. Se sale. La tiene Welton. Rebote de Jones. Pelota que la toca Carreras. Reposición. para Rivavia. Para Rivavia. Seis minutos para que finalice este tercer cuarto. 23 puntos la diferencia. La tiene Federico Grenny. Cortina de Welton. Federico con Chiquito Trejo. Mosconi. Ataca el aro. Grenny. Mosconi. Para tres. Corta. Rebote de la terza. Sale ciclista. Ataca. Mendy. Qué largo. Hola. 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 Cuatro pelotas. Ataca. La tiene Federico Grenny. Federico Grenny con el chino Mosconi. Mosconi con Grenny. Hola. 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 Al cambio en Rivavia. Al cambio en Rivavia. Se retiramos Coni y Jones. Ingresa Javer y Álvarez. Goncalves también se retira. Ingresó Ollero. Dos lanzamientos para carreras. Primero. Corto. Tendrá. Otro lanzamiento carreras. Segundo. Adentro. Simple de carreras. Ya juega Rivavia. La tiene Javer, Grenny. Álvarez. Juega Javer con Grenny. Muchas rotaciones Rivavia. Welton. Ataca el aro arriba por dos. Giro en el aro a la pelota y se salió. Rebote de carreras. Sale la terza. Cortina de Mendy. La terza. Ataca el aro arriba por doble. El doble de la terza. Doble de ciclista. Ha cambiado la actitud ciclista. Defensivamente está cambiando también la defensa. Hace una presión en la salida. Debe de marca zonal. Pero le apuesta más actitud en el ataque. Ahí tiene Javer, Grenny. Trejo. Toca la pelota la terza. Y repone de un costado arriba Rivavia. Ocho segundos para el lanzamiento. Le queda Rivavia. La tiene Álvarez. Cortina de Welton. Álvarez ataca el aro arriba por dos. Se salió. Rebote de vuelto. Doble. Doble de Cuadir Welton. Trece puntos ya para él. Cincuenta y dos arriba. Había treinta ciclistas de Junín. La tiene Mendick. Ataca el aro. Descarga para Paciotti. Cortina de Mendick. Carreras. Se le escapa la pelota. Y repone arriba Rivavia. Qué lástima. Iba a hacer una asistencia muy linda. Había quedado solo debajo del cesto. Pero se le fue de las manos. La tiene André Javer. Con la marca intensa de Paciotti. La tiene Álvarez. Grenny. Javer. Álvarez. Grenny. Welton. Y hoy falta. Fue falta primero de Ollero. Luego Carreras. Pero obviamente. Del número quince. Primera del jugador. Tiene Rivavia. Con Llober. Álvarez. Ataca el aro. Giró. La recuperó. La tiene Grenny. Siete para el tiro. Federico. Wilton. Arriba por dos. Afuera. Rebote de carreras. Sale el mismo. La tiene Mendick. Paciotti. No lo vieron a Ollero. La tiene la tirza. Ataca el aro. El base. Descarga con Ollero. Mendick. Arriba por dos. Corta. Ollero. Rebote en ataque. Muy bueno lo que hizo Federico. Federico. Ollero. Se ganó el rebote en ataque. Primero dos puntos para Federico. Y a Mendick. Todavía. No le sale nada en ataque. Pobre. Lo tiene Álvarez. Grenny. Ya ver. Buen paso para Wilton Trejo. Muy linda la jugada arriba. Gole del chiquito Trejo. Dos puntos más. La tocaron todos. Muy buena rotación de la bola. Para esta defensa zonal que está planteando el ciclista. Paciotti para tres. Se sale. Rebote que le queda a la terza. Ollero. Ollero. No tocó ni el aro. Estaba solo. Ollero. La recuperó. Banchita arriba por doble. Doble. Federico Ollero. Cuatro puntos. Cincuenta y cuatro. Treinta y cuatro. Restan dos minutos. Treinta segundos. Lo tiene Álvarez. Con Wilton. Wilton descarga con Trejo. Andrés Javer. La maga a Mendick. Javer. Wilton arriba por dos. Tapa de hierro. Paciotti. La terza arriba por dos. Doble. Y ahí. Minuto pedido por Fernando Minelli. Para. Pararle las acciones. A ciclista. Que se pone a dieciocho. Cincuenta y cuatro. A treinta y seis. Restan dos quince. Para que termine. El tercer cuarto. Empatado y parcial. Doce puntos por lado. Se vino nomás. La reacción de ciclista. Que en base. A un cambio de actitud. Defensivo. Con mayor movilidad. Puedo salir y correr. Y poner. Emparejar. Al menos. En lo que es este tercer cuarto. Las acciones. Doce cada uno. Pero. Resultado. Hasta el momento. Cincuenta y cuatro. Para el equipo local. Treinta y seis. Para la visita. Faltas. El único que quizás. Está complicado. Es Casey John. Con tres. Y con dos. Y con dos. Estamos Connie. Y Welton. Y por el lado de la visita. La terza. Y Mendic. Los dos también con dos. Correcto. Restan dos minutos quince. Repone arriba. Davia. Ya. Ya juega. Llamer. Con Álvarez. Greni. Gonzalo Álvarez. Rotación en Río Davia. Perdió la pelota a Gonzalo. Y le cometió falta al número once. Recién ingresado. Perucia. Perucia Sebastián. Jugador del club. Que hace pesca. Proviniente. De la cantera de club. Que hace pesca. De Carlos Paz. Lo vimos. No hace poco. En el. Argentino de clubes. En la categoría. U19. Gran jugador. El primero adentro. Está teniendo sus minutos. En esta liga argentina. El primero adentro. Mientras lo veo. A la terza. Moviendo las piernas. En el banco de suplente. Perucia. El segundo. Afuera. Rebota en las alturas de carreras. Perucia. La tiene Ollero. Ataca a Welton. Arriba por dos. Rebote de Welton. Y hay falta de carreras. La segunda del jugador. Sí, sí. Segunda del jugador. Xavier Carreras. 54 para arriba. Había 37 para ciclistas de Juní. 1'47 para que finalice el tercer cuarto. Se está secando la cancha. Ahí lo vemos. En las acciones del jugador. Ex jugador. Eduardo Rodríguez. Que está cumpliendo esta función. Uno de los asistentes. Del club. Mendocino. Welton a la línea. El primero. Se sale. Uno de dos en la línea. Welton. Welton no tiene buenos números en lanzamientos libres. Es una de las cosas que tendrá que mejorar. Welton en el segundo. Afuera. Rebote de Lascano. Muy bien Lascano. Andriya Ver. Con Facundo. Y falta del número 11. Perucia. Lo manda a la línea Facundo Lascano. Primera falta de Sebastián Perucia. Lo manda. Y así. Como decía Fabián. A la línea Lascano. Saludando a toda la gente de Junín. De la provincia de Buenos Aires. Que está siguiendo la transmisión. Y está participando atentamente en el chat. Lascano el primero adentro. Simple Facundo Lascano. Punto más para él. Se concentra. Mirá el acrílico. Pelota en el aire. Simple. Simple. Facundo Lascano. Y hay cambio arriba. Fabián. Sí. Descansa Greni. Ingresa. Estefano Arancilla. Ataca ciclista. Con Perucia. El juvenil. La tiene carreras. Perucia. Pasciotti para tres. Triple bomba. Bueno. El ciclista. Primera conversión de este jugador. Proveniente del club. Gimnasia de Grima de la capital federal. La tiene Andrilla a ver. Álvarez. Estefano. Para tres. Giro en el aire. Wilton. Increíble. Doble hace. Cuadir Wilton. Golazo. Y es el tercer gol de la misma. En la misma acción. Roboto ofensivo. Y en el aire va a poder convertir. Mientras Giro corrige el lanzamiento de Mendick. Dos puntos más para Federico Giro. Seis. Y los seis puntos en este cuarto. La tiene Álvarez. Cuarenta segundos. Final de este tercer cuarto. La tiene Javer. Con Estefano Arancilla. Pisó la línea. Reposición para ciclista. Que se puso a dieciséis. Treinta y siete segundos. Tiene Perucia. Ataca ciclista. Con Mendick. Perucia. Mendick. Lanzamiento. De tres de Paciotti. Afuera. Carrera que corregía. Pero hay tapón. Y ahora hay falta de Perucia. Sobre Estefano Arancilla. Ya la línea irá. Estefano Arancilla. Y hay cambio en Rivavia. Trece segundos para la finalización del tercer cuarto. Descansa Welton. Ingresa Jones. Ingresa Jones. Entró. Casey Jones que está con tres faltas. Ingresa a defender. Estefano Arancilla. A la línea. Por primera vez en el partido. De lanzamiento para Estefano. El primero. Adentro. Simple de Estefano Arancilla. Punto más para él. El segundo se concentra. Mira el acrílico. Pelota en el aire. Simple. Simple de Estefano. Diez segundos para que termine el tercer cuarto. Siete. Seis. Paciotti. Tres. Rebote de. De ciclista carrera. Exigido. Y se ha terminado el tercer cuarto. Primero. En el depósito de Brozovich. Susenta para Riva. Adiós Básquet. Cuarenta y dos. Para ciclistas de Junín. Dieciocho. Dieciocho. El parcial del tercer cuarto. Exacto. Ingresaremos al último parcial al cuarto. Sesenta para el local. Cuarenta y dos para la visita. Complicados en falta solamente Casas y John. Con tres. Con tres faltas. Y luego no se avizora ningún otro más. Ni en ciclista ni en Río Davia. El cambio de actitud en la parte defensiva. En promediando las acciones del tercer cuarto. Le dio al club visitante una recuperación parcial. E igualar las acciones. Sacando provecho de ello. Pero no lo pudo mantener. La diferencia estuvo en el segundo cuarto. El primero fue catorce iguales. El segundo veintiocho a diez. Y el tercero dieciocho iguales también. Exacto. Colegadero del partido. Welton. Quince. Por el lado de Río Davia. Y con Calves de Azousa. Trece en el lado de ciclista. Rebote totales. Carrera. Tiene diez. Welton nueve. Trejo siete. Asistencia cinco para Quaidir Welton. Cuatro Javer. Tres Casey Jones. En tampones. Uno Lascano. Uno también Mosconi. Uno para el chiquito Trejo. Y también uno Carreras. El jugador de ciclista. oncita. Tecf. Bien. Ya están dando las últimas indicaciones para entrar al último cuarto. Recuerdas los próximos partidos que tenemos acá en Rivadavia. Sí, con Platense, ahora va a jugar Rivadavia, ya te digo bien, confirmar la fecha y los horarios. Perfecto. Y luego inicia la gira por Buenos Aires, creería, ¿verdad? Sí, queda un partido con Platense local y luego la gira es con Platense y Villa Mitre de Capital Federal, que se la ha televisado por TV hacia todo el país. La tiene Illaver. Casey Jones, solo por tres. Girón, el aro, la pelota. Rebote del número ocho, Paciotti. Cortina de Mendick, ataca Paciotti. Ingresó la terza. La terza, cortina de Ollero. La terza, Mendick para tres. Se sale la bola. Rebote. Va a convertir, Mendick. Tiró el lanzamiento. Tiene Stefano Arancibia. Se pasó a dos jugadores. Ali Yu con Casey. Se salió la bola. El aplauso de la gente. Esparra Stefano Arancibia. Pasó a dos jugadores. Intentó el Ali Yu con Casey. Y a la línea irá Casey Jones porque hubo falta. Del número quince, Ollero. A la línea Casey. Jones, el primero, corto. Tendrá la revancha. Un libre más para Casey Jones. El segundo. Adentro. Simple de Casey. Simple de Rivadia. La recuperó Rivadia. Se le escapaba a la terza. La tiene Álvarez. Buen paso para Stefano Arancibia. La tiene Álvarez. Juega con Casey Jones. Ataca el aro. Arriba por dos. Doble. Muy bonita la jugada que armó Casey Jones. Mientras Ciclista se va con Paciotti. Y hay doble. Doble de Paciotti. Falta de Stefano. La primera para el jugador. Primera del jugador. Primera del equipo. Dos de Paciotti. Uno más a la línea. Cinco puntos para Paciotti. Un triple y este doble. Sí, señor. Tendrá el bonus. El jugador número ocho. Abuel Paciotti. Simple. Simple de Paciotti. Para ponerse a 18. 63 a 45. Casey pasó a dos jugadores. Arriba por doble. Doble de Casey Jones. Linda jugada individual que armó Casey Jones. Empieza a tomar vuelo en el tanteador Casey. Que hasta el momento no lo voy a poder realizar. Y hay falta en ataque. Se lo fue el árbitro del otro lado. Fue muy claro. Muy claro el corazón. Paso. De Ollero. De Ollero. La tercera para él. Lo repone arriba Dabia. Tiene Andrés Dabia. Tiene Andrés Dabia. Ataca arriba Dabia. Con Álvarez. Álvarez. Ya ver. Sigue defendiendo zona. El equipo visitante. Y Álvarez le tira otro. ¡Bomba! ¡Bomba de Gonzalo Álvarez! Para estirar la ventaja. Veintitrés puntos. Volvió a aparecer el negro Álvarez. Y estira la diferencia. Restan ocho minutos cero dos para que termine el partido. Rive Dabia con una amplia diferencia. Ocho minutos dos segundos. Sesenta y ocho cuarenta y cinco. Una seguidilla de cinco puntos de Cassidy Jones en el primer minuto. Le doy nuevamente el respiro y la ventaja que se va ampliando. Hasta el momento, ocho a tres es el parcial en el minuto cincuenta y ocho segundos de juego de este último cuarto. Fabiante, ¿tengo los próximos partidos de Rive Dabia? Sí, por favor. Será de local frente al potente equipo que tiene Platense. El viernes veintiséis. Viaja Rive Dabia. Comienza la gira. Visita nuevamente a Platense. El lunes veintinueve. Miércoles treinta y uno. Visita Villa Mitre Capital Federal. Partido televisado por Deporte B. Luego, el lunes cinco de febrero. Visita Petrolero Argentino. Y el miércoles siete. Visita a Centro Español de Plotir. Y luego tendrá cuatro partidos de local. Ataca ciclista con una buena pelota de la terza a Carreras. La escapó. La tiene Rive Dabia. Arancibia. Juega con Álvarez. La tiene Andrés Javert. Pick central de Facundo Lascano. La tiene Jones. Ataca Jones el aro. Arriba por dos. Sí, fue fuera. Pegó en la parte posterior del tablero. Cuando ciclista cambió la marca ahora individual. No le queda otra. Queda muy poco tiempo. Y la distancia se está ampliando. La tiene Goncalves que volvió al campo de juego. Goncalves arriba. Por dos. Ganchito afuera. Rebote de Facundo Lascano. Muy buena defensa de Facundo Lascano a Goncalves. Cortina de Lascano sobre Andrés Javert. Andrés Álvarez. Arancibia. Ocho para el tiro. La tiene Stefano. Álvarez. Para tres. Girón y larga la pelota. Qué lástima. Con uno y medio podría haber valido. Porque es prácticamente media bola y salió. Mendick. La tiene con Paciotti. Paciotti cortina de Mendick. Goncalves. Se prepara un cambio. Lo ataca a Lascano. Pero es durísimo Facundo. El árbitro dice que falta de Facundo Lascano. Sí. La primera para él. Cambio el ciclista. Se retira Paciotti. Ingresa Guzmán. Hace bastante que no entraba Guzmán. En el tercer cuarto no entró. La tiene Mendick. La certeza. Goncalves arriba por dos. Doble. Durísimo Goncalves. Muy fuerte abajo. El aro. Dos puntos más para él. No olvida el goleo. El jugador Goncalves que se había retirado en el tercer cuarto. Solamente con dos puntos. 15 puntos para él. La tiene Jones. Álvarez. La maga. A carrera. Álvarez lo ataca. Muy lindo lo que hace Gonzalo Álvarez. Uno de los goleadores arriba. Había dos puntos más para Gonzalo. Mucha velocidad tiene Gonzalo. Muy elástico. Muy plástico para penetrar. Y fuerza de pierna lo llevaron al talero. 12 puntos para él. Goncalves. Lanzamiento por dos. Corto. Rebota Estefanor Ancibia. Se prepara un cambio en Rivavia. Va a ingresar Welton. Lo tiene Javer. Con la marca de Guzmán. Uh. Giró Guzmán. Y falta en ataque de Las Cano. Levanta la mano. Qué lástima. Iba con una buena proyección hacia el sexto. Y hay cambio en Rivavia. Se retiró. Estefanor Ancibia. Ingresa. Cuadir Welton. Saca ciclista. La terza. Pick central. Y repick de Don Calves. La terza ataca al aro. Rebote en la altura de Las Cano. Técnica y a ver. Falta técnica y a ver. Porque el árbitro dice. Que se tiró. Es que ya lo había advertido. Hace unos. Tres minutos aproximadamente. Y falta. En una acción defensiva. Que si le podía caer así. De esa manera. Lo iba a correr técnico. No. No vi cuál fue la acción. Pero salió en lo que él había advertido. Con esta falta técnica. La segunda falta para él. La terza que convierte el lanzamiento. Y repone ciclista. La tiene ciclista con Guzmán. Ataca el zurdo. Muy buena. La jugó en Divi igual para él. Muy buen golazo. Golazo. Y se pone a 20. Restando 5'25 para que termine el partido. Ataca arriba Davia. Con Jones. Jones. Por 2. Corta el rebote de Guzmán. La recupera Jones. La recupera Guzmán. Y ataca ciclista. La terza para 3. Se sale. Rebote Gonzalo Álvarez. Pelota para Llaver. Que arma el avance. Se caía la terza y el público se prendía. La tiene Jones. Wilton se le postea a Mendick. Arriba por 2. Rebote de carreras. Ya juega el equipo de la provincia de Buenos Aires. La tiene la terza. Con Mendick. Mendick ataca. Largo está. Pelazo. De Facundo Lascano. En el 1 contra 1. Lo esperó. Con su mano hábil. La zurda. Facundo Lascano. Lo bajó. Tiene un timing especial. Facundo para defender de esa manera. Y poder tapar. Segunda etapa para él. Mendick para 3. Corta. Mendick no ha podido convertir. No, lamentablemente no ha podido convertir. Excelente jugador. Que no ha tenido una buena noche. Llaver ataca. Y falta de la terza. La tercera. Para el jugador. 70 para Riva. Davia 50 para Ciclista. De Junín. Repone Riva. Davia. 4.22. Restan del partido. Llaver. Lascano. De nuevo para Llaver. Álvarez. Jones. 6 para el tiro. Casey. Tiene que tirar. De 3. Triple. ¡Animal! ¡Triple hace de Casey Jones! Mientras una falta antideportiva de Cuadir Welton. Enojado con algún jugador. A los dos jugadores de ambos equipos. A Cuadir. Y. ¿A quién más? Al 9. Fé. Doble falta cobró. Y a ver. En el tablero vamos a ver a quién le marca la tercera. Sigue el número 9 de carreras. Como le decía Fabián. La tiene Ciclista con la terza. Mendick. Ataca el aro. Arriba por dos. Falta de Llaver. Y Mendick puede convertir su primer punto de la línea. Este árbitro ya se lo ha alquilado en estos tiempos a Llaver. Le ha cobrado todas las faltas él mismo. Lo estaba esperando. Llaver estaba parado en buena posición fuera de la zona donde puede hacerlo. Y realmente se lo chocó y se lo llevó puesto. Árbitro que también nos cobraba en el torneo. Es muy buena persona. Pero por ahí se ensaña con un jugadero. Persigue toda la cancha. Y como tiene la autoridad. Excedida en sus manos. Excedida. No hay forma después de que ese jugador permanezca en cancha. Se retiró. Lo bien que ha hecho el técnico de sacarlo. Porque la próxima falta lo iba a buscar. Porque lo iba a mirar mal y le iba a correr una técnica. Sí. Lo podía perjudicar a Andrés. Por eso se retira Andrés Llaver. Ingresa Federico Grini. Mientras seca en el campo de juego. Dos libres para Mendick. Se puede ganar los primeros puntos para él. Jugador que jugaba en Atenas Parcú. El primero afuera. Tendrá revancha. Nicolás Mendick. Afuera también. Rebote de Wilton. Lo tiene Grini. Lo tiene Wilton. Solo Álvarez. Claro que sí. Se quiso colgar. Se le escapó la mano. No la puso de volcar. Lo tiene Jones. Pick central de las Cano. Jones. Álvarez. Para dos. Y le comenta en falta. Guzmán. Hay dos tiros. Primero para el jugador. Guzmán. Se puede ganar los puntos. Desde la línea Gonzalo Álvarez. El primero. Corto. Tendrá revancha. Hasta ahora Álvarez. 12 puntos. Y con este 13. Simple Gonzalo Álvarez. Un punto más para... ...uno de los goleadores de Rivadavia. Carreras. Mendick. Buen pase para Guzmán. Lanzamiento por tres. Afuera. Rebote de Wilton. Carreras había saltado antes. Creo que fue falta. Fue falta de carrera. Tiene que cambiar la bola. Está húmeda. Tres minutos. Deciocho segundos. Creo que el partido... ...no tiene... ...muchos indicios de que cambie las acciones. Si bien ciclista va a ajustar aún más las marcas. Y va a presionar ahora porque le quedan dos segundos para sacar a Rivadavia... ...para pasar la mitad del campo de juego. Exacto. Álvarez se retira y ingresa el chino Mosconi. Cruza justo de Rivadavia. Lo tiene Mosconi. Wilton. Jones. Tres nueve para que termine el partido. Jones arriba. Falta de Guzmán. Y a la línea... ...el extranjero Rivadavia. Hay cambio... ...en el equipo visitante. Se retira el base. La terza. Ingresa... ...Barroso. Otro jugador joven... ...de los tantos que tiene el club ciclista. Jones... ...se concentra. Mira al acrínico. Pelota en el aire. Gira. Otra vez la pelota gira en el aro. Se sale. Se reprocha Casey. Tendrá... ...rebancha. El segundo. Adentro. Y saluda a la gente que... ...algo le... ...descansa carrera. Excelente jugador. Buen desempeño en este partido. Ingresa el número B.C. Bismara. La tiene Bismara. Juega con Barroso. Cortina de Mendic. Barroso. Bismara. Pegó en el pie de Facundo Lascano. Vuelta 14. Ahora... ...yo no lo entiendo mucho al técnico juninense... ...que por ejemplo... ...lamentablemente lleva... ...más de 30 minutos en cancha... ...y no ha podido convertir. Mucho en defensa no ha colaborado... ...pero le está faltando armas ofensivas... ...no ha tenido otras opciones... ...en jugadores del banco. Bueno, y doble de Goncalves. Dos puntos más para el goleador que tiene... ...ciclista de Junín. La tiene Casey Jones. Ataca. Se frena. Lanza por lo doble. Doble de Casey Jones. El goleador derribe hoy a séptimo en toda la liga. Dos puntos más para él... ...para estirar la diferencia a 25. ¿Cuántos puntos lleva Casey en este cuarto? Casey... ...en este cuarto 8 puntos. Se pone de pie el agente Rigavia. Restan 2-0-5 para que termine el partido. Está ganando por 25 el naranja... ...aquí en el Leopoldo Brozovic. 77 a 52. La tiene Grenny. Con Welton. Falta de Guzmán, pero... Parece que no lo fue. No, no, no fue. Llegó muy bien a cortar la bola. Limpio la sacó. Tercera para él. La falta que la cobró Oscar Martineto. Y en cambio... Se retiró Goncalves, Guzmán y Mendick. Ingresó Ollero. Juego número 5. Acá va a ingresar Franchella. Y uno más allá. El número 11, Perusia. Welton a la línea. Primero. Adentro. A pedido de Pela de Junín. Descansa Mendick. Y el segundo. Adentro también. Cuadir Welton. La recupera Chino Mosconi. Calantierra. Volca de Mosconi. Riva Gavia. Que va a ganar. En el deporte de Brozovic. Minali que va a hacer ingresar a los juveniles. Cambio. La tiene Franchella. La tocaba Welton. Y es pelota para ciclista. Hay cambio. Se retira. Se retira. Federico Greni. Ingresa. Marcos Caparrós. Uno de los juveniles. Acá. Oriundo. Riva Gavia. Mendoza. La capital del básquetbol de Cuyo. La tiene el número 5. Franchella. Lanzamiento por 3. Afuera. Rebote de Marcos Caparrós. Se retiró Mendick. Recién. Se está reprochando en el banco. La tiene Jones. Lanzamiento por 2. Por Tablero. Afuera. Rebote del número 12. Bismara. Ataca. Costa. Costa. ¡Tamponoso! ¡Tamponoso! De Facu. De Lascano. 3. En esta noche. Y lo va a posicionar muy bien. Sí. Siempre está. Muy buen lugar en la tabla de este rubro. Ataca ciclista. Franchella. Otra vez para atrás. Afuera. Rebote de Jones. Ataca Marcos Caparrós. Solo hasta abajo. Se va. ¡Gol! De Marquitos Caparrós. ¡Gol! Primero punto para él en la Liga Argentina. Golazo de Marquitos. La tiene Perusia. Ollero. Por 3. Afuera. Rebote de Mosconi. Ataca Rivadavia. Marcos Caparrós lo tiene. Se frena. Caparrós con Mosconi. 35 segundos finales. Gana por 31 Rivadavia. Lascano. ¡Uh! Lo quiso matar a Marcos Caparrós. ¡Uh! No lo entendió el señor que está cerca del baño. La pelota iba para él. Pero un misil tiró Fajón de Aracano. Un misil afuera, bro. La tiene ciclista. Va a ganar Rivadavia. La tiene Perusia. Franchelo otra vez. 3. Afuera. 3 tripla tirado. Y va a ganar Rivadavia. Sí señor. 83 a 52. Marcos Caparrós para 3. Afuera. Rebote de ciclista que ataca. Se ha terminado el partido. 83 Rivadavia Vázquez. 52. Ciclista de Junín. Gran triunfo de Rivadavia. Lo necesitaba luego de dos derrotas consecutivas como local. Se abraza Fernando Minelli con Juan Camino. Los dos conductores de este equipo. Y este triunfo le viene muy bueno al equipo Rivadaviense. Para posicionarse nuevamente entre los primeros de la tabla de posiciones. Y también le da energía para su gira de visitantes. El público reconoce. Alentando. Y bueno. Esto es así. Por ahí hay rachas positivas. Otras negativas. Y en este momento lo supo aprovechar. Y es un buen envío anímico para la gente de Rivadavia. Digno. Digno equipo. El equipo juninense que hizo todo lo posible. Pero no se lo dio. Intentó por todos los medios. De todas las formas. Cambió la defensa. Sonal, individuo. El precio no. Por momentos pudo. Por momentos no. Pero se fue desgastando. Y así al final fue. Un abultado marcador en favor de Rivadavia. Que finalmente terminó 83-52. Presentamos los goleadores del partido, Fabián. Muy bien. Vamos a los goleadores y los números que nos arrojó este partido. En el lado de Rivadavia. Cuadir Huelton 17. Casey John 15. Álvarez 13. Moscone 8 y 3-8. En el lado de la visita. Goncalves Da Sousa 17. La terza 8. Carreras 7. Guzmán Abreu 7. Y Ollero 6. Muy bien. Si queremos ampliar la información. La podemos encontrar en la parte de estadísticas. De la página de la Liga Argentina de Básquetbol. Donde tenemos toda la información. Los minutos jugados por cada uno. Los rebotes defensivos, ofensivos. Pelotas perdidas, recuperadas. Todos los porcentajes. Todos los números que indican las competencias actuales del momento. Así es que de esta manera. Nosotros nos vamos despidiendo. Desde la ciudad de Rivadavia. Lautaro. Aprovecho para antes de que terminemos la transmisión. Mandarle un saludo a Luciano Pulenta. No está escuchando. No vio el partido. De Rivadavia Ciclista. Gran saludo para él. Muy bien. Señoras, señores. Nos estamos encontrando en la próxima ocasión. Que desde la provincia de Mendoza. En la ciudad de Rivadavia. Otro partido más. Se dé lugar acá en el estadio. Juan Leopoldo Brozovic. De la Liga Argentina de Básquetbol. Muy buenas noches. Y estamos en contacto. Chau. Hay más de 300 chicos en la colonia. Que es una actividad fundamental para la institución. Y poder ligarla con el equipo profesional. Y que los chicos puedan tener un contacto directo con los jugadores. Es más que importante. Es muy lindo poder compartir estas actividades con ellos. Para nosotros es muy importante y nos llena mucho compartir. Así que la verdad que encima el día acompañó. Así que hermoso. Una muy linda iniciativa de la Liga. De habernos traído hasta acá. También compartir que no es solo jugar adentro de la cancha. Sino también hacer estas cosas. Es lindo. Es reconfortante. Eso lo hace hacer mejor persona a uno. La verdad que está bueno. Todo tipo de acciones solidarias que se puedan hacer. Sobre todo el contacto de los jugadores con todos los chicos. Y la posibilidad que tienen de difundir el deporte. Y hacer que cada vez más chicos practiquen este o cualquier deporte. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.